Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden está vacío. Esta frase siempre han replicado en mi corazón como sacerdote, porque tenemos una gran tarea como pastores de vivir lo que predicamos y lo que anunciamos. Y también me ha llevado a reflexionar cómo todos nosotros que expresamos nuestra fe en el Dios de la vida, estamos viviendo verdaderamente un culto que le agrada a Él. El verdadero culto está centralizado en el amor. Por eso, ¿de qué nos cuesta bendecir a Dios si con nuestra misma lengua maldecimos al hermano? ¿De qué nos cuesta decirle Señor perdónanos si con nuestro mismo corazón odiamos y dividimos? ¿De qué nos cuesta levantar las manos y alabar a Dios cuando con estas manos también estamos destruyendo y no estamos realizando la voluntad de Dios que es extenderlas para apoyar, para ayudar, para motivar? Todos nosotros, sin excepción de ninguno, tenemos que hacer una reflexión seria sobre nuestra experiencia cristiana y religiosa. Porque les aseguro que no todo está bien. Y cuando pensamos que nuestra vida es recta ante los ojos de Dios y nos manifestamos o nos mostramos de una manera muy rectos ante los ojos de los hombres, les aseguro que algo no está bien. Por eso, pidámosle al Señor que esta palabra no sea para el otro, sino para mí y podamos verdaderamente hacer una reflexión en torno a qué está ocasionando en mí un culto vacío. ¿Por qué yo estoy honrando a Dios con mis palabras y no con el corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente me está pidiendo el Señor en este día? Y para estos días y para esta semana y para todo el transcurso y el itinerario de la vida misma. Dios los acompaña y como la Santísima Virgen María, rindámosle un culto a Dios desde la humildad, desde la entrega, desde la fe verdadera que compromete la causa del reino, sobre todo con los demás. Que estén muy bien.